De vez en cuando te encuentras en la calle con algún arruinado Te pide algo y pasas de él, no piensas en nada más Le ha tocado perder, nadie mirá con buena fe, nadie quiere ayudar Hay pocos, cuesta conseguirlo para tener que compartir, ¿quién ayudará? Vagabundo, vagabundo Odio el verbo ganar porque hace que exista el negro perdedor Uno se siente orgulloso cuando triunfa en algo, no piensa en nadie más Muchas veces al luchar, de un golpe más al suelo, no te puedes levantar Nadie te dará la mano, algunos reirán, nos obligamos a ser malos Vagabundo 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 Vagabundo